¿Quiénautas recuerdan todos esos memes de póngale aguacate porque pudiente? Bueno, esto sigue sin parar. En Nueva Zelanda ha habido casos en los que por la noche la gente va a los plantillos de aguacate y los cortan siniestramente para después venderlos en Facebook. Entonces, según The Guardian, los agricultores se han visto orillados a acercar sus plantillos y hasta corretear a los ladrones. Esto ocurre porque en los últimos dos años Nueva Zelanda comenzó a consumir más aguacates y al parecer ya no pueden abastecer la demanda de este alimento tan sagrado y maravilloso. ¿Qué piensan de esto, kiwi nautas? ¿Serían capaces de renunciar a su guacamole? Yo no, no, no.